Rando, rando, yo te doy todo mi corazón para ti, quisiera blanca paloma, subir a tu palomai, quisiera contigo volar, y aunque a mi me pegurayo, y montarte mi caballo, que te la puesta de caminos ya, y montarte mi caballo, que te la puesta de caminos ya, la uguetona, mariposa, de me calí, de una rosa, pasada sola, y aposaba, me calí, de una rosa, un silencio nunca un fin, y amadote mi veco, contemplando mi haidí, la mariposa y la flor, pero venga no más, Sakura, pero venga no más, Sakura, tan solo para ti.